Música Música América Latina Solo hay un mundo que camina Que va a respetar Que va a seguir la revolución y la va a profundizar Fuera Yankees Basta de desbloquear Cuba Música Música Vivo Cuba libre Vivo la revolución plena No habrá permitido Que el imperio Sancho avance Música 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 Si está con eso, ay, ya manzai